¡Pssst! ¡Eda! ¿Qué? ¿Se la vas a decir? ¿Mmm? ¿Rein? ¿Decirle qué? Que aún no amas ¿Qué eres, mi mamá? Ah, bien, pero ahora no, tal vez algún día, cuando sea el momento adecuado Bueno, si el género de amor de Huty me ha enseñado algo, es que si sigues esperando el momento adecuado, puedes acabar perdiendo tu oportunidad Así que, solo dile De acuerdo, de acuerdo Lo pensaré En memoria A Luz Noceda Amity Blight Goose Porter King Cropper Willow Park Y Hunter Eda, estudié el mapa y... Rey, ¿Puedo besarte? Ah, por supuesto, pero... ¿Por qué? Bueno, todavía te amo, Rein No voy a contenerme más, porque no quiero perder mi oportunidad Me alegre saberlo, yo también siento lo mismo De acuerdo, entonces, ¿quieres casarte conmigo? Ah, yo... está bien, pero... Darius, serías trabajar como juez de paz, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Espera, ¿ahora? Bien, cásanos ¡Heda! ¡Heda!